Este tamaño Y Jake Langloss, del que hemos mencionado tanto A servir la pelota Cuidado, hay problemas El remate colocado Encuentra manos, va para afuera y el punto es para México Barajas nuevamente ante la muy buena acomodada del capitán Pedro Rangel Pedro Rangel con su número 10 haciendo muy buenas acomodadas Si, hay dos Rangel en la duela para México Afuera de la pelota, si señor El remate de Jendrick va para afuera, no encuentra manos Otro punto para México Y está apretando este primer set Jorge Barajas vendrá a realizar entonces el servicio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video